Bueno, vamos a resolver estos ejercicios de práctica, ¿verdad? En esta ocasión nos vamos a enfocar en la propiedad 1, 1, ¿verdad? Encontrar los valores de X que hagan cierta la siguiente expresión. O sea que vamos a buscar si existen valores de X que hacen cierta esa expresión. Vamos a seleccionar el ejercicio número 57. Y entonces tenemos que encontrar los valores de X que hagan cierta esa expresión. Quiere decir si hay valores que sean ciertos que puedan resolver esa ecuación. Vamos a ver si los encontramos. Y entonces la expresión que tenemos va a ser la siguiente. E a la X al cuadrado menos 3 igual a E a la 2X o 2 por X. Como es una función exponencial, y las funciones exponenciales son 1 a 1, podemos igualar los exponentes. Y esa es la parte importante en este ejercicio. Al igualar los exponentes tenemos X al cuadrado menos 3 igual a 2X. Sumamos el opuesto, o sea que tengo X al cuadrado menos 12X menos 3 igual a 0. Entonces buscamos los factores de negativo 3 que sumen negativo 2. Y esos factores son X menos 3, X más 1. Si usted multiplica negativo 3 por positivo 1, da negativo 3. Y la suma da negativo 2, negativo 3 más 1 es 2. Lo igualamos a 0, o sea que tenemos una multiplicación igualada a 0. O sea que A por B es 0, quiere decir que yo voy a buscar lo siguiente. Voy a decir, si A por B es 0, quiere decir que A es 0, o B es 0. En este caso quiere decir que X menos 3 es igual a 0. Vamos a resolver esas dos ecuaciones lineales, sencilla. Sumamos el opuesto de negativo 3, y X es igual a 3. Ya tenemos la primera solución. Y ahora sumamos el opuesto de 1, de positivo 1, que es negativo 1. Y tenemos la segunda solución. Verificamos si esas soluciones son ciertas. O sea, si X es 3, 3 al cuadrado es 9. Menos 3 da 6, tengo E a la 6. Y 2 por 3 es 6, o sea que E a la 6 es E a la 6. Si es negativo 1, negativo 1 al cuadrado es positivo 1. Menos 3 es negativo 2. Y negativo 1 por 2 es negativo 2. O sea que tengo E a la menos 2 y E a la menos 2, y las soluciones son ciertas. Ahora vamos a resolver lo mismo de propiedades 1 a 1, para funciones logarítmicas. En este ejercicio lo vamos a seleccionar el ejercicio número 86. Y es sumamente importante, ¿verdad? Tener claro que la función G de X, ¿verdad? Si la queremos definir así, igual a logaritmo base 2 de X, es una función 1 a 1. Como es una función 1 a 1 y tenemos las bases iguales, logaritmo en base 2 y logaritmo en base 2, solamente tenemos que igualar, perdón, X menos 3 es igual a 9. Sumamos el opuesto de negativo 3, que es positivo 3, y tenemos X igual a 9 más 3, que es 12. Y la solución es 12. Si verifico 12 menos 3 es 9, 10 es 9, y la solución es cierta. Ya encontramos la solución para este ejercicio. Ahora vamos a repasar el ejercicio que hicimos en la última clase. Encuentra el dominio de F de X igual a logaritmo natural de raíz de X menos 4 más 1. Vamos a buscar la solución. Primero vamos a definir G de X como lo siguiente. Como la raíz de X menos 4, sabemos que la función raíz cuadrada está definida para números no negativos. Así que tenemos que recordar que la raíz cuadrada de X está definida para números mayores o iguales que 0, que se dicen números no negativos. Como tengo X menos 4, tengo que decir que X menos 4 sea mayor o igual que 0, y resolver que sumar el opuesto y X es mayor o igual que 4. Por lo tanto, el dominio de G va a ser, incluyendo el 4, por eso es corchete, de 4 a infinito. Ahora, como yo estoy sumando 1, eso siempre va a ser positivo. Y tenemos que recordar que la función, la función H de X, vamos a llamarla H, igual a logaritmo natural de X, está definida para los X estrictamente positivos, que no pueden ser 0. Pero observamos la función G, raíz cuadrada de X menos 4, su dominio es de 4 a infinito, y siempre le estamos sumando 1, y al estar sumándole 1, siempre es positivo. O sea que, el dominio de mi función F, no es otra cosa que el mismo dominio de mi función G. El dominio de mi función F, es incluyendo el 4, de 4 a infinito, porque al sumarle 1, siempre es positivo. Y esa es la solución de este ejercicio. Así que, más adelante, haremos otros ejercicios de práctica. La suma de 1 hace siempre que esa función sea positiva.